Miren qué cosa no es celebrable. Hay señales que algunas veces uno piensa como que se quedan en discursos. El presidente Luis Abinader dijo cuando antes desde antes de asumir la presidencia cuando él fue a reunirse con sus seguidores después que se conoció el primer boletín de la junta en su primer discurso yo me alegré porque Abinader dijo que a partir del 16 de agosto él sería el presidente de todos los dominicanos y dijo bueno yo tengo un partido con el que hemos llegado al poder pero a partir del 16 de agosto ya seré el presidente de todos los dominicanos. Después Luis Abinader ha dicho eso sistemáticamente pero lo que uno está viendo en la práctica con ciertos funcionarios no parece que parece como que ellos ellos ven eso como que eso es solo discurso como si tuvieran un pacto secreto yo no quiero creer que haya un pacto secreto yo creo que el presidente es honesto cuando habla de que él quiere ser el presidente de todos los dominicanos pero cuando yo veo lo que decían ayer la la gente que nosotros pusimos acá frente al hospital Hugo Mendoza por Villameya donde decían que habían recibido supuestamente un documento de puño y letra del presidente donde supuestamente se decía que los cargos de ese hospital serían para para ellos entonces uno dice pero qué pasa aquí algo no no está cuadrando bien pero miren en este caso el caso de la gobernadora de la vega miren el titular dice la gobernadora de la vega la señora Luisa Altagracia Jiménez Cabrera le dice les dice a sus compañeros en un momento en que se reunía con ellos públicamente les hizo un discurso compañeros y compañeras no os desesperéis tengan calma que ningún perremeísta quedará fuera mientras haya peledeístas ocupando posiciones en el gobierno estaremos vigilando a que no quede un solo perremeísta que no tenga lo que se haya ganado en estas elecciones uno creía que lo que habían ganado en las elecciones había sido los ejecutivos electos los senadores el presidente el vicepresidente los alcaldes los diputados eso era lo que uno creía que había que había sido elegido yo no voté por esa señora pero bueno quizás uno puede decir que el presidente de la república no está de acuerdo por lo que ha sido su discurso no está de acuerdo con esa señora pero yo por lo menos hasta el momento en que este programa se está grabando no he visto en la prensa que el presidente haya desautorizado públicamente ni a ella ni a ningún otro funcionario que cree que el gobierno es una botija del prm no he visto es no he visto para que ustedes puedan saber si nosotros podemos tener esperanzas de que aquí se acabó el clientelismo se va a acabar escuchen lo que esa señora dijo para que ustedes vean es un asalto al agostín oiganlo estaremos vigilando a que no quede un solo perremeísta quien no tenga lo que se haya ganado en estas elecciones pasadas que estaremos defendiéndolos estaremos ubicándolos y estaremos atentos de que nadie pueda maltratarlo y que cada uno de los dirigentes que están aquí ya en instituciones que le abra las puertas que los escuchen que vean en qué está su caso para nosotros para nosotros hacer justicia como ustedes que fueron lo que sacaron las banderas que fueron lo que trabajaron en los centros de votación que fueron los que buscaron los votos porque a mí me decía una persona mire señora, mire señora, yo quiero tener el favor de dejarme a esta señora en el puesto digo yo, mire, lo primero que le voy a decir es que el PDD duró 16 años comiendo toda su sangre este es el tiempo de los perremeístas y ni tú perremeístas 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 de que van a un perremeísta en una posición así que compañeros y compañeras no os desesperéis tengan un poco de calma que esta eh parte de dirigente que está aquí no le va a dar la espalda ni va a quedar mal. Adelante compañeros, vamos a seguir y vamos a seguir posesionando en las diferentes instituciones los encargados. Hoy yo me siento rara. Oigan eso, eso yo supongo que en ningún país del mundo donde haya civilización, institucionalidad ocurre eso. No, eso no ocurre ni en Haití. En Haití, por ejemplo, los funcionarios consulares y diplomáticos que son siempre de carrera, duran años y años y años y nadie los mueve. Aquí, sí, porque aquí lo que hay es un botín que se reparte, un botín que se reparte. Entonces, los perremeístas se pueden incomodar conmigo como quieran, pero yo voy a estar en contra de ese botín porque no decíamos ellos junto conmigo que el PLD se había repartido el gobierno como que era un botín y que justamente todos ellos estaban en contra de esa repartición del botín, que eso no era una botija y todavía uno los oye diciendo públicamente ustedes vieron lo que dijo Paliza, que era una piñata, lo que había. Ajá, entonces ustedes vienen a repartirse la cosa como piñata también. Entonces, ustedes no pretenderán que nosotros apoyemos la piñata perremista. Este país no apoya eso, este país está harto, cansado de la jodida piñata de la repartidera y quién carajo, perdónenme que es que me da pique, quién les ha dicho a esta gente que ellos son dueños del dinero público de que porque ganó las elecciones el PRM y porque había un grupo de sabandijas y delincuentes ahí que se había cogido y que había saltado el Estado justo como una piñata, como una botija y que lo sacamos por eso y lo sacamos por eso para poner otra botija. No, eso no puede ser, eso no puede ser y yo supongo que el presidente, para el presidente eso será una cosa sumamente incómoda, es el partido con el que llegó al poder pero tiene la opción de convertirse en otro clientelista más o dar una señal clara en ese sentido. Si en un sector como el de la medicina por ejemplo, usted se encuentra un grupo de gente que no tiene ni siquiera ni el cuidado a decir que va a ocupar los hospitales a 14 días de de haber ganado el gobierno si al día de ayer lunes no les habían nombrado, no le habían dado lo que ellos se ganaron en la en las elecciones. ¿Y qué cosa es esta? Si el presidente acepta eso y si los funcionarios que se han nombrado convierten las instituciones en eso en piñata entonces este pueblo tiene que salir a las calles no vamos a cambiar una corrupción morada por una corrupción blanca no vamos a aceptar eso no podemos y toda la gente como yo que estuvo luchando para que esta pandilla de asaltantes se fuera va a salir otra vez a luchar para que la nueva pandilla de asaltantes se vayan esto no es esto no es piñata esto no va a ser otra botija no puede ser y el presidente tiene la obligación la obligación porque el presidente no lo eligieron solo los PRM el PRM es un partidito chiquito que dicen tenemos 16 años cuántos años tiene que se fundó el PRM pero aunque tenga 100 o sea el que está en la matrícula del PRM no es dueño de este país no es más dueño del dinero público que ningún otro dominicano aunque sea comunista católico lo que sea que se saquen eso de la cabeza y el presidente que no puede ceder ante ese ese chantaje no puede ser esto ha llegado a tal punto señores que miren esas dos personas ustedes ven ahí Hipólito Mejía y Díaz Morfa el ministro de la defensa ustedes saben que la designación de Carlos Díaz Morfa yo no estoy diciendo que él no sea un oficial meritorio lo que sea pero esa designación se da porque Díaz Morfa ha sido el guardaespaldas leal de Hipólito Mejía que cuando Hipólito salió de presidente entonces él ha sido la persona que ha estado con Hipólito es decir Díaz Morfa y el presidente de la república no tienen vínculos sin embargo él es el ministro de la defensa ahora que es lo que ha pasado ahí que aparentemente Hipólito Mejía y Díaz Morfa creían que Luis Abinader le iba a dar a ellos todos los cargos militares y policiales y parece que creían eso entonces tenían listo su gabinete militar entonces y que presidente iba a ser Luis Abinader que presidente iba a ser que le iba a dar a Hipólito todo lo que tuviera que ver con la fuerza armada la policía la marina la fuerza aérea o sea pero y como es entonces que ocurre que como el presidente ha nombrado a determinadas personas en la fuerza aérea de la república dominicana en el en la armada dominicana y también en el ejército parece que Díaz Morfa y la gente de Hipólito han entendido que los cargos son pocos para el gabinete militar que ellos tenían y han comenzado a repartir los puestos de encargados de seguridad de de las instituciones públicas y eso ha creado conflicto déjenme leerles lo que ha ido perdón lo que ha ido ocurriendo perdónenme que en varias instituciones públicas no ha sido posible cambiar a los jefes de seguridad por la negativa de algunos funcionarios a encargar de su seguridad de la seguridad de las dependencias a personas militares que han sido designados unilateralmente por el ministro de la defensa una de las designaciones son varias pero una de ellas que hizo el ministerio de la defensa está en una de las distribuidoras de electricidad donde las autoridades de ahí dijeron que no que ellos querían a otra persona en el caso por ejemplo del ministerio de educación se dio un tranque porque cuando el señor ministro de educación nombró a una persona allí el que estaba de encargado militar le dijo no 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 yo no recibo yo no le entrego a civiles yo soy nombrado aquí por el ministerio de la defensa y no acepto eso entonces bueno ahí está el asunto el ministro de la defensa para buscarle posiciones a sus militares leales quiere nombrar a la gente bueno quien va a ser el jefe de seguridad de tal institución donde bueno hay fula donde se gana bien fulano de tal entonces pero que ocurre si el titular de esa institución dice no 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 yo no quiero a esa persona yo elijo mi propio encargado de seguridad pues hasta ahí ha llegado el asunto del reparto repartiendo repartiendo hasta las cosas militares yo la verdad no sé y lo digo de verdad yo no tengo ningún tipo de problema con el general Díaz Morfa lo conozco hace muchos años siempre ha sido un tipo jovial pero desde cuando no elige el presidente a quien va a ser su ministerio de su ministro de la defensa pero peor aún como es posible que por más votos que Hipólito crea que tenía en el PRM Hipólito pretenda que le vayan a dar todos los cargos militares yo no estoy seguro de que eso es así pero eso es una cuestión que todos los días yo conozco muchísimos militares y todos los días le mandan a uno esos chats no se atreven a decir nada pero le vuelan la cabeza ustedes saben cómo es pero hay inconformidad hay una guerra porque como Luis Abinader le cedió al titular del ministerio de la defensa Hipólito Mejía entonces ellos tenían parece su gabinete pero Luis entonces parece que decidió no pero eso no puede ser yo no puedo ningún presidente puede dejar en manos de alguien que no que no lo confía o que no es gente de su confianza este tipo de asuntos pero para que ustedes vean si eso sigue así si el presidente no se empodera y toma la decisión que haya que tomar ahí yo no sé qué es lo que va a pasar aquí voy a un a una pausa breve y ustedes verán qué cosas más tenemos aquí no 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 La que nada será o no todo o o o o Gracias por ver el video.